Sangre y agua derramada por mí En la cruz, en la cruz por amor Agonizando, te acordaste que soy un pobre pecador Oh Señor, de tu sangre nace y crece vida nueva Con el agua limpias todo mi dolor Fuente de salvación Brotan ríos de perdón Brotan de tu corazón Ríos de misericordia Brota humana ante el amor Derramando tu perdón Ríos de misericordia En ti confío Señor Sangre y agua de una herida mortal Se regó tu bondad Oh Señor Moribundo Me bautizas desde tu interior Desde tu dolor Oh Señor En un mar de gracia y misericordia Tú sumerges mi pecado Mi pecado y mi temor Fuente de salvación Brotan ríos de perdón Brotan de tu corazón Ríos de misericordia Brota humana ante el amor Derramando tu perdón Ríos de misericordia En ti confío Señor Brotan ríos de perdón Brotan de tu corazón Brotan de tu corazón Ríos de misericordia Brota humana ante el amor Derramando tu perdón Ríos de misericordia Brota ríos de perdón Ríos de misericordia Brota humana ante el amor Derramando tu perdón Ríos de misericordia En ti confío Señor En ti confío Señor Ríos de misericordia Gracias.